Hola, buenas tardes, ¿con Filomena Álvarez? Hola, mire, soy un estudiante de Barcelona. Está haciendo una investigación sobre unas colonias infantiles. Y yo sabía, yo sabía que venía un señor muy elegante y me cogía el cuello y me besaba y creo que era el que me quería llevar con él, pero como yo tenía patrimonio, no podía andar. Según ellos dicen que nos carteábamos, pero como yo no lo perdí todo, pues si ahí había las señas, ahí se perdieron. Dita Clementina, espero que estés bien en Francia y podrás recibir una carta contándonos lo que sucede allí con cariño que amo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!